Más joven, mucho más joven y menos gordo también, sí. No hay mucha diferencia en cuanto al mano de 1997 en cuanto a entusiasmo, ilusión, proyectos, quimeras, sus mundos y universos utópicos, pero sí es verdad que en 1997, aparte de tener todo ese universo creativo y de ensoñación, tuve que montar una asociación. ¿Por qué? Porque en mi experiencia en la Escuela Juan Anchieta de Teatro, nos encargaron desde Ars Viva, una asociación que llevaba el decimotercer ciclo de música sacra, en Milbao una serie de actividades. Tuve que montar una asociación para crear este espectáculo. Y en mano de 1997, aparte de creativo, emmarronado, montando una asociación, en fin, un poco locura. Es menos joven, también sí que es enmarronado, en realidad no es tan diferente. Motivador, contagiador de ilusión, desastroso. Y todo ese espíritu creativo que es más bien poco aterrizado, muy volador, pero que también ha tenido la capacidad de construir un equipo capaz de seguirle el paso y aterrizar todas esas ensoñaciones. Yo en 2008 todavía estaba estudiando la carrera, así que, bueno, supongo que también era un aterrizaje en el mundo profesional bastante hardcore. Aunque ya llevaba trabajando años, antes incluso de tener edad legal para ello, porque ahí formamos un equipo o una pareja con mucha responsabilidad y mucha carga cada uno, con la lengua fuera siempre, que supongo que eso también es algo que se reproduce ahora, pero aprendiendo constantemente cada vez que hacías algo, ¿no? Emprendías una actividad aprendiendo a hacerla en el momento en que la estabas emprendiendo. La RUT de 2008 estaba un poco menos cansada, era mucho más inocente, la tengo un poco difusa, la RUT de 2008. Sí, fue todo muy rápido, y todo así como atropello, y aprender haciendo, que es la filosofía por la que toma el nombre la sala, ¿no?, que hicimos un año después. Por eso le pusimos el nombre de la acería con H. Bueno, la RUT actual sigue siendo joven, con muchos más conocimientos de todo tipo, de gestión, artísticos, televisivos, radio, plástico, de todo tipo, y obviamente tengo que decir que terminó su carrera, y actualmente se está doctorando, o sea que realmente la carrera de sociología que hizo podría ser ampliada con varios módulos, desde poner birras, cambiar el papel higiénico, hablar con el alcalde de Bilbao, con el Endakari, gestionar un espacio, luego dos, luego seis, luego siete, dirigir todo un proyecto como esta, que es disruptivo, innovador, proyectos internacionales, ha mejorado su inglés, está con el euskera, eso me costa, y en principio la RUT actual a mí me parece una bomba, su capacidad yo creo que ha aumentado, y creo que está todavía a la mitad de lo que está por llegar, o sea que me parece que está en muy buen camino, y la RUT actual me gusta tanto, tanto como la RUT de hace ocho años. No me está gustando nada esta definición. Está bien, ¿no? No. ¿Y qué quieres que diga? Porque es una definición como de skills, pero hazme una definición de... Hombre, la RUT. Una definición de verdad. Una RUT actual. O sea, no me vendas, en plan... No, pero es verdad. RUT es maravillosa, pero no es lo suficientemente maravillosa para que me la quitéis todavía. No, todavía no, todavía no, te le queda un par de años. No, a mí una definición real de tu... Por real me pareces una mujer que eres encantadora, con capacidad... Que no te sientas obligado. No, 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 a mí me parece que eres una mujer encantadora, con una capacidad de seducción muy alta, físicamente no voy a describir algo que ya se ve en cámara, con un espíritu absolutamente de amacho, porque nos cuida a todos, eso es verdad, pero si tuviese que decir algo más, te diría, Juan, me gustaría verte dentro de diez años. ¿Se puede hacer una grabación dentro de diez años? La evolución de la asociación Hacería, porque se llamaba así, Hacería Artes Escénicas, surge de la necesidad primero de conformar una entidad jurídica para poder facturar para esto que he comentado antes, que fue el primer montaje, fueron tres montajes en el Ciclo de Música Sacra, y Hacería Artes Escénicas porque venía de una escuela de teatro, ¿no? Y la evolución, en principio, la idea era, se acababa lo que son los tres años de interpretación, de arte dramático, y se me ocurrió que podía buscar un espacio donde poder seguir transformando esa energía en creatividad que teníamos en lo que era la escuela, que obviamente, como cualquier sitio, universidad o centro, esas energías, no sé por qué, se conforman alrededor de una cerveza, de un vino, de algo de comer... Perdíamos ese techo y busqué un techo que pudiésemos seguir esa actividad. No existía la palabra co-working, yo creo que hace 19 o 20 años, y le llamé choco cultural. En vez de cocinar, pues lo que íbamos es hacer platos creativos, escénicos, no sé, cinematográficos. El caso es que nos centramos mucho en lo que son las artes escénicas porque de ahí nacíamos, pero apareció una persona muy importante en la evolución de la asociación, que se llama Hidoya Zuluaga, que venía de Bellas Artes. Y entonces ella me contó que por qué solamente se iba a hacer teatro o música cuando el mundo de las artes plásticas, pues también conformaba en todo ese universo cultural. Yo le dije que estaba de acuerdo, incorporó un montón de gente, amigos, compañeros, artistas, plásticos, mayormente, y le cambiamos el nombre a la asociación y le pusimos Hacería Arteac, que era un poco que sea el concepto mayor, el arte. Seguimos haciendo todo tipo de propuestas y luego la siguiente evolución, el siguiente cambio que se genera en lo que es la asociación, bueno, hemos cambiado varias veces de junta directiva, asamblea, tal cual, y la evolución luego, en ese momento muy maduro respecto a lo que era el arte o desde el punto de vista cultural, aparece la posibilidad, ante la amenaza sobre todo, ante la amenaza del primer plan de Zorrozaurre con Zajadid, todo aquello que salió, la amenaza que supone, ah, os van a tirar, os van a echar, porque eso se acaba, nos surgió la idea de cómo transformar todo ese proceso de transformación urbana en algo creativo, artístico. Bueno, la primera definición de esta idea vaga que surgió era Zorrozaurre, Artwork in Progress, y venía a decir, es la visión artística, innovadora y creativa de un proceso de transformación urbana, que en principio iba a durar entre 30 y 50 años. Ahí es donde aparece otra persona muy importante en la asociación, que la tengo aquí al lado, Ruth Mayoral, que estaba terminando su carrera de sociología y cuando entra a hacer las prácticas y le cuento lo que es el proyecto ZAP, que era una idea vaga, ella ve la posibilidad que tiene ese proyecto importante y transformador. Yo incluso me resisto, porque yo ya con la acería en mi cabeza ya tenía suficiente, y le dije, no me metas en líos, que esto, mira, es una idea que hemos lanzado, nos han dado una pequeña subvención, filmamos, documentamos un derribo de unos pabellones, concretamente era del edificio Blanco, los edificios de producción, las naves, y lo dejamos ahí. Obviamente no lo hemos dejado, porque aquí la señorita que tengo al lado se empeñó en que esto tendría que ser un proceso y un proyecto mucho más importante que el que yo tenía en la cabeza. Y a partir de ahí la asociación gira y empieza a ver con su mismo espíritu de hacer, de crear, de generar oportunidades, pero ya en un entorno mucho más, no solo creativo, sino social. Entonces aquí ya hay términos que a mí se me escapaban como economía colaborativa, economía social, reformación urbana, y nos surge en todo este proceso casi de discusión, me acuerdo concretamente en el bar Rivera, cuando estaba Luis, que era, bueno, sigue siendo el dueño, pero que estaba ahí, surgió una idea de Ruth que hablaba de cuando vayan desapareciendo los pabellones y tal, podríamos hacer ritos funerarios y veíamos como pequeñas cajas que contendrían información de esos pabellones que ya desaparecían y no estaba ni el Big Data todavía en el escenario, digo, internacional. Podría tener fotos, los datos, a qué se dedicaban, facturación. Y lo de los ritos funerarios me gustó bastante, esa imagen, y esa es la evolución que la hacería sin dejar su parte creativa y artística, empezó a mirar cómo se podría hacer arte a través de la transformación urbana. Surgió el concepto del mientras tanto, porque iba a durar entre 30 y 50 años, y veíamos que sería una pena tener un solar 10 años tapeado o un pabellón cerrado durante 10 años. Bueno, ocho años de proyecto eran para muchos, sobre todo cuando el concepto básico del proyecto es el Improgress, el Work Improgress. Es un proyecto que, aunque en esencia no ha cambiado, no ha cambiado, digamos, sus líneas de trabajo, sus líneas estratégicas, sí ha cambiado en cómo las manifiesta, cómo las trabaja y cómo se desarrolla el propio proyecto. Y en ese sentido, el proyecto ha ido mutando constantemente. Y aunque los fines que persigue son la revitalización a través de la creación, la conservación de la memoria, el compartir procesos con otros espacios, centros, países, ciudades, el cómo lo ha hecho ha ido cambiando, diría año tras año, pero casi mes tras mes o semana tras semana. Es muy adaptativo y nos vamos adaptando a cómo se transforma la ciudad, a cómo se transforma el ámbito en el que trabajamos, que es la gestión cultural, la creatividad. Y bueno, y además es que es un proyecto de muchas personas, porque es un proyecto que, aunque hay un núcleo, vamos a decir, gestor, que está en el diario, hay decenas de personas, por no decir cientos, que conforman el ecosistema de ZAP, haciendo actividades, promoviendo proyectos, ocupando las naves, haciendo residencias y son gente que algunos quedan, otros se van, otros inician otros proyectos en otros lugares y seguimos conectados y compartiendo experiencias. Entonces, es un proyecto de muchísima gente. Me venía la idea de que lo hemos hablado muchas veces, que estabas contando gente que va, que viene, que deja su pozo, que se lleva. ¿Te acuerdas que hemos contado muchas veces lo de las mareas, que es una futura isla y que, obviamente, como península y como la ciudad de Bilbao, soporta mareas, son más vivas, otras menos vivas, y, obviamente, figurando esa imagen de isla, veíamos que las mareas te traen botellas, te traen elementos, tablas, plásticos, una cantidad de cosas. y unas se quedan en la ribera, otras siguen su curso a mar abierto y veíamos muchas veces que lo que ocurría en ZAP es que era sensible a mareas creativas o, como acaba de decir Ruth, que me ha encantado, espacios de posibles, a mareas de posibles, ¿no? Es como van y vienen. Y a vestidas también, ¿no? Sí, también alguna embestida, alguna inundación. Es un proyecto, además, rápido, ¿no? Creo que por eso también de la característica de la adaptación, es rápido, pasa algo y hay una respuesta al minuto siguiente. Entonces, es un proyecto que no, 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 es muy difícil estandarizarlo de algún modo, ¿no? No es un centro de creación oficial, no es un museo, no es un centro de arte contemporáneo, es un sitio que lo construye mucha gente, que esa gente cambia en cada momento, algunos se mantienen, otros no, entonces, al final, el proyecto se va conformando y lo que ves un día no es lo que ves otro, ¿no? Pero incluso, Ruth, incluso más allá de las propias siglas que siempre hemos pensado y hemos tenido desde hace ocho años cuando empezamos, que éramos nómadas, que éramos efímeros, que tarde o temprano desapareceríamos, más allá de las siglas de ZAP, es verdad que la conformación, no del proyecto ZAP en sí, pero sí es verdad que este proyecto del que estamos hablando ha arrastrado a otras iniciativas, a otros colectivos, a otras empresas y a un imaginario que sí es verdad que desde Acería, desde la asociación y sobre todo con su proyecto ZAP, desde hace 20 años la asociación, estaba marcando un sitio, una zona en la ciudad que podía ocurrir cosas, ¿por qué justamente la ribera de Deusto y Zorrozaurre? Porque ya la conclusión venía de que es muy fácil, yo pensé en aquel entonces cuando estaba mirando un pabellón para iniciar esa especie de choco cultural, en qué parte de la ciudad, y miras en el periódico, precios, no precios, pero tenía la intuición que tenía que ser aquí, porque como el astillero de Escalduna, ese gran astillero de cargueros, petroleros, desaparecía y se convertía en un gran contenedor cultural, pensaba que los talleres subsidiarios que trabajaban para el astillero de Escalduna, si ahora en vez de hacer barcos hacían contenidos culturales, esos pequeños talleres o medianos o grandes que había en la ribera de Deusto que igual perdían su actividad porque ya no se hacían barcos, se tendrían que transformar en subsidiarios de ese gran contenedor cultural. Bueno, no ha sido así porque no se trabaja para el Palacio Escalduna, pero es verdad que no íbamos mal encaminados porque nos instalamos aquí hace 20 años y ahora mismo ha instalado muchos proyectos artísticos y culturales. Creo que el proyecto también tiene la perseverancia. Sí, la verdad que sí, que en eso ha sido como... Solamente de aguantar el paso del tiempo... Sí, sí, sí. Ya hay que saberlo. Con grandes dificultades y anécdotas que hay. Una es necesidad. Necesidad porque tenía que crearla para poder facturar al ciclo de la música sagrada. Otra, pues el pánico porque no sabía de qué estaba hablando o no tenía ni idea de qué era una asociación y qué conformaba y las responsabilidades y a quién seducías o entusiasmabas para estar en la junta directiva porque la asociación lo que tiene es eso también, que tiene sus obligaciones. Y la tercera palabra, ilusionante, muy ilusionante. Una vez que descubres de qué va una asociación y lo que puedes hacer, pues la cabeza se dispara. Por lo tanto, podríamos decir necesidad, ilusión y pánico. A ver, tres palabras que definan qué sentí cuando me sumergí en esta asociación. ¿Qué sentí? No recuerdo qué sentí. No te dio tiempo a sentir nada. decir ahora que tres palabras definen cómo era o cómo me he desarrollado después. Coincido en la ilusión contigo. Así que voy a guardarme esa y voy a decir otras tres noves. Pero coincide en la ilusión. Una ignorancia. ¿Dónde me estoy metiendo? Realmente no sabía dónde me estaba metiendo. la otra sería espíritu de sacrificio, que es muy bonito y muy difícil. Y la tercera sería saber no ganar siempre, que también es muy importante y es muy difícil de aprender. Sí, que viene bien por la perseverancia. Anécdotas. Anécdotas hay un montón. No sé cuál te contaría. Me empeñé en el... Quería que fuese un sitio tan vivo al principio cuando diseñamos, cuando inauguramos el espacio Acería Aretua, que fuese un espacio muy vivo y me empeñé en poner un semáforo en una esquinita antes de llegar como a diez metros que había... Es donde está una palmera, donde poníamos unos carteles, una farsa persiana y estaba perfecto para diez metros antes de llegar a la puerta de Acería poner un semáforo de estos de garaje pequeño y tenía rojo, verde y amarillo, ¿no? Bueno, pues como cualquier semáforo. Entonces al electricista le hice poner dentro de la sala un mando para que yo pudiese desde dentro o el personal que estábamos dar verde, un pulsador y se encendía el verde y entonces indicaba al público, a la gente que venía que se podía pasar. si era amarillo, dabas en amarillo, es que había un proceso creativo en marcha y se podía pasar con cuidado, con precaución, incluso verde y amarillo juntos a veces también, pero andaba que es un proceso vivo. y si dabas al pulsador para encenderse la luz roja, es que no se podía pasar, casi desde el semáforo, porque se estaba grabando o se estaba... Y cada vez que daba roja, nos contamos hace 20 años donde lo que es el canal estaba más activo y estaba la autoridad portuaria y el depósito franco, o sea, que estaban activos, había barcos y siempre que había rojo, no siempre, pero muchas veces que ponían rojo, siempre tocaban a la puerta. Y decían, pero ¿cómo puede ser esto? Y solían ser marineros, en la mayoría extranjeros, rusos, búngaros, franceses, yo qué sé, de todo tipo y entonces me decían que querían tomar algo y yo decía, no, pero si esto no es un bar y que si había la posibilidad de tener sexo y yo decía, pero ¿cómo es sexo? ¿Cómo puede ser esto? Entonces el tema está en que realmente a la tercera vez o así digo, pero ¿por qué se empeñan en venir aquí? Si estamos perdidos en el... Entonces uno de los marineros una vez me sacó de la puerta cuando yo me enfadé un poco y digo, no, pero ¿cómo tengo...? Claro, no era el mismo, porque si ya era el mismo le decía, oiga, se lo dije el mes pasado. El caso es que me llevó hacia el semáforo y me señaló la luz roja y la luz roja, claro, me dijo que generalmente en estos sitios un piloto rojo, un farón rojo, pues es una casa de jugueteo, como en Nueva Orleans, en el jazz, que se llamaban así, las casas de jugueteo. Y entonces decidimos quitar el semáforo, porque era increíble. Bueno, ya no dábamos al rojo nunca. Entonces eso es una de las... Pero otra anécdota, por ejemplo, cuando estrenamos, que aquí estábamos ya todos, ¿os acordáis cuando estrenamos Showing Love, el musical? Que se fue gestando in progress desde una lectura dramatizada casi y un recital de las canciones de Cole Porter a lo que fue luego, ¿no? O sea, un año, 60 representaciones todos los domingos llenos, teatro campos dos veces. Estrenamos con velas porque nos cortaron la luz. Sí, es verdad. Nos cortaron la luz y, bueno, pues a veces son dificultades. Nos gastamos 300 euros en velas. Nos fuimos rápidamente. Que estuvimos pagando los 300 euros, yo que sé el tiempo. Pero hicimos la... Y la representación se hizo con velas. Se hizo con velas, la función se hizo con velas. 300 euros, no sé, 200 velas, 100 velas, no sé lo que llevamos. Y fue súper bonito. Velas, además, de las más baratas, que eran las blancas alargadas y las metíamos empuñados en los vasos de... Sí, en los vasos de... Estos de sidra grandes. Sí. Y así pudimos estrenar la función. Y más tarde ya pudimos pagar la factura de él. Y entonces la compañía eléctrica nos puso el fusible que nos quitó pues como horas antes sin enterarnos porque los fusibles estaban por fuera. Yo... Una anécdota que a mí me marcó mucho... Bueno, es que luego tenemos muchas anécdotas en común. Sí, sí, también. Pero bueno, una anécdota que me marcó mucho básicamente no por especial sino porque fue la primera. Fue cuando yo llevaba aquí una semana. Sí. Yo no había hecho una producción en mi vida, obviamente. Y Manu me dejó sola con una producción con un montón de gente migrante. Zona Franca, el primer Zona Franca. Fue el primer Zona Franca. que era una especie de plaza de las naciones con migrantes de un montón de países que estaban residiendo en Bilbao. Y era eso, hacer una especie de plaza de las naciones con comida de todos los países, con bailes tradicionales, una cosa muy folclórica. Venía gente de muchísimas asociaciones y tal. Y entonces yo llegué por la mañana y Manu desde la ventanilla del coche me dijo bueno, Mayoral. Ahí te quedas. Ahí te quedas. O cuando vino la consultoría aquella, tremenda. También, sí. Factura por factura. Factura por factura, que prácticamente había visto una factura en mi vida. Bueno, no sé, es que hemos vivido cosas. O sea, realmente, yo personalmente he tenido muchísimas primeras veces aquí. La primera vez de muchas cosas. Entonces, claro, para mí eso se convierte en anécdota porque me han marcado. Porque han sido primeras veces de muchísimas cosas profesionalmente y en todos los aspectos. Bueno, yo me acuerdo cuando estábamos poniendo, ¿te acuerdas? Como el plan estratégico o las, ¿qué eran? Las cuatro o tres líneas. ZAP, ¿qué es? ¿El plan estratégico de esta semana o el de la semana pasada? Bueno, no, pero yo te hablo cuando decíamos pero es muy difuso ZAP. Y dijimos, bueno, pues es la creación a través de la transformación urbana. Ah, vale. Y otra, la memoria histórica. Y me acuerdo que Ruth decía que fue aquella conversación de los ritos funerarios y me acuerdo, pero perfectamente me acuerdo. En el bar estábamos, surgió lo de las cajitas, los ritos funerarios y de repente, no sé quiénes estábamos, ¿dónde estaba? Borja, Juan, Juan, Juan Resinas estaba con nosotros, estaba Andrés Novo con nosotros también, persona importante, ¿eh? Oh, es verdad. Sí, sí, muy importante. Pero es que se quedaría gente, o sea, hay mucha gente. Bueno, el caso es que estábamos hablando, aquí estaba Ruth hablando, ritos funerarios, unas cajas con una especie de nichos donde tenemos la información y tal. Y como estábamos hablando de la memoria histórica, que estaba muy claro, recuperar la memoria histórica de la zona, porque mira que tiene historia la primera de los tonos. Entonces, el tema está en que de repente se queda mirando a los tres, tres segundos de pausa dramática y nos dice, y esto que estoy hablando también es historia. Yo hice eso. Sí, nos quedamos, hostia, porque claro, cada paso que damos ya es historia. Dijimos, hostia, cuánta memoria histórica que recoger. Lo que está ocurriendo en este espacio dentro de dos años ya no está en este espacio. Lo que está ocurriendo ahora es historia y es histórico. Es histórico porque lo que estamos hablando imaginaros dentro de dos años. Yo, el color de acería, aunque el color original de acería es el naranja, este naranja, este naranja, en el inicio de la asociación era rojo. Era una tarjeta gris que hicimos con una viga y era en rojo. ¿Y por qué en rojo? Porque empezó con la pasión. Vida, muerte y resurrección de Jesucristo, una gran performance que hicimos y inauguramos el vivo rojo. y la cruz donde la que representaba una cruz muy artística que hizo la artista Catalina María hizo en forja con Yosu Echevarría, los dos. Hicieron como una especie de cruz bastante conceptual donde iba una vela, un gran sirio que representaba esa llama de la resurrección que era el final de la obra. Esa especie de cruz metálica que creo que estaba o que está por ahí era rojo, de un rojo intenso. Y luego, no sé por qué, no sé la razón de por qué lo cambiamos en naranja. Igual nos faltaba tinta. Y salió un poco un rojo anaranjado. No lo sé, seguro que nos faltaba tinta. ¿Te puedo decir el color de ahora? ¿De ahora cuál es? El morado. Es el morado. Muy sacro también, ¿eh? Penitencia. Sí, señor. Y por unir con la anécdota, que esto sí lo tienes que dejar grabado porque me ha venido a la cabeza lo que ha dicho Ruth de sacrificio y penitencia, ha dicho. ¿Sabéis qué hacería Aretoa en 1998? Fue inaugurado por el párroco de la iglesia. Es verdad. De la iglesia. Y vinieron todos los vecinos donde se compraron kilos y kilos de pinchos morunos en el parking de aquí. Y hice subir al párroco por las escaleras que están detrás del ambiguo, los que conocéis. Subió el párroco hasta tercer escalón que decía pero yo por aquí, pero cómo no, usted tiene... Y todos los vecinos dentro del espacio superamos el aforo, esto se puede decir veinte años después. Había, no sé, trescientas personas. No cabía nadie. Y él hizo así con el agua bendita. Y hizo así, queda inaugurado. Era una escena y lo tenía grabado y no lo encuentro. Era una escena de felín. El color actual tú crees que podría ser el marrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!